Hola, ¿cómo están? Buenas noches. Me decidí a grabar un audio sobre un tema del que siempre hablo a mis alumnos, a los artistas con los que he tratado de trabajar en producciones, en discos y sobre todo porque ha sido una experiencia que a mí me sirve de mucho. Como tantas veces lo planteo, dije bueno, lo mejor es tener un buen vídeo subido a mi canal de youtube para entregarlo, para que esté siempre a disposición cuando quiero justamente proponerlo o darlo como tarea. En realidad con este trabajo sencillo empiezo la producción de discos cuando lo hago, empiezo el trabajo con cualquier artista buscando como productor encontrar su esencia, su madera, cosa en la que creo fundamentalmente. Soy un convencido de que cada artista debe encontrar su fuente, su fuente existe, su fuente es única, su vía de expresión también y es un trabajo encontrarla y realmente tener la disposición para, a través de eso que va a marcar el estilo de ese artista, encontrar tu propio arte. La cuestión tiene una historia que siempre cuento y yo creo que las cosas que uno aprendió en el camino, por sencillas que fueran, hay que compartirlas y dejarlas para que todo el mundo las pueda usar. Esto que voy a decir en realidad es de uso popular, mucha gente lo sabe, lo sabe hasta los artistas más sencillos. La primera experiencia que tuve con esto fue cuando enseñaba en el secundario. Yo amo enseñar y enseñaba en el colegio secundario y no sabía qué hacer con los chicos a veces, cómo proponerles una tarea, que estén contentos y motivados. Era la época del cassette, existían los cassettes. Y entonces les propuse, y les dije, chicos, un día que los veía haciendo ruido, les digo, chicos, me gustaría que hagan un cassette entero, una hora de música, o creo que era media hora, media hora, un lado del cassette, que esté lleno de la música que ustedes más sienten, de la música que más les gusta. Y pueden agregar ruidos, sonidos, poesías, y lo combinan creativamente. Al poco tiempo le llamé a eso collage musical. Y cuán grande fue mi maravilla cuando me encontré con los trabajos de estos alumnos. Me maravillaron realmente. Me encontré con trabajos divinos, donde se alternaban poesías, músicas, trabajos únicos. Un alumno había, se escuchaba la gotera del ruido de su casa y luego seguía una música y una poesía. Otros, la voz de su mamá. Algunos incorporaban ladridos de los perros, los sonidos de la casa, de la música, la poesía cortada, compaginada, distintas músicas armadas, en una época en que no había tanto manejo digital. Y ahí dije acá, hay una cosa muy linda. A ellos les encantó y pasamos muchas clases compartiendo los trabajos y aún guardo algunos trabajos de algunos alumnos que yo quería muchísimo. Y eso ya me impactó. Años después yo viajé a Italia, tuve tres meses allá, y me encontré con un músico, Paulo, músico del sur de Italia, contrabajista. Nos tocó compartir toda una tarde. Nos pusimos a hacer música, charlar, dentro de lo que era mi manejo del idioma, que no era demasiado. Entonces le digo, Paulo, nosotros no nos vamos a ver, quizás más. De hecho no nos era una cosa rara que me pedís. Le digo, no, quisiera que yo, cuando quieras recordarte, yo escuche tres músicas que sean voz. Y después seguimos tocando, compartiendo. Y así fue, cuando llegó el final de la tarde, me sorprendió con tres CDs. Uno era, a ver si lo recuerdo, uno era de su pueblo, él era de Sicilia, música original de ahí. Otro era un trío de jazz que representaba su estilo. Y el otro creo que era también de un cantante popular italiano. Y realmente sentí que él estaba en esos tres CDs. Y ahí yo encontré una clave. Y la tercera anécdota que les quiero contar es, cuando yo tuve una crisis, de las tantas que uno tiene a veces, que se queda mirando al viento y dice, ¿qué hago? ¿Por dónde sigue mi arte ahora? ¿Por dónde sigue mi camino? No tengo nada que decir. A veces este piano que uno ama tanto, se te presenta como algo lejano. Y no sabía qué. Entonces un día dije, voy a... Estaba como peleado con la música también. Y dije, voy a armarme un compilado de la música que a mí realmente me atraviesa. Quiero tener hasta 30 temas en una carpeta de compu con la música que me hace bailar, llorar, rezar, pensar, serenar, que me deja descargar, enamorar. ¿Cuál es mi música? ¿Cuál es la música con la que yo vibro? Y miren que escuché mucha música. Pero ese es un trabajo que para mí es terapéutico. Encontrarse con qué 30 canciones o músicas elegiría uno, sin importar idioma, género, época. No es lo mismo que la música de distintas etapas de mi vida, no es lo mismo que la música con la que yo me puse de novio, con la que yo... No, 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 no. Es la música que hoy, cuando yo la escucho, me atraviesa. Y ese es un verdadero laburo. Y es más, yo esa vez me lo armé y creo que es un laburo que nunca se deja de hacer. Porque aún hoy, yo que tengo esa carpetita, es que reservo para momentos en los que quiero encontrarme conmigo, reservo para momentos en que estoy compartiendo con alguien muy especial. Porque es como abrir la puerta de mi alma. Y haciéndolo sin que intervenga la cabeza, haciéndolo desde el corazón, uno se lleva muchas sorpresas incluso. Porque yo me sorprendí de lo que yo puse ahí. No era lo que yo hubiese pensado que yo iba a poner ahí, ni tampoco creo que era lo que cualquiera que me conoce por mi música hubiera esperado que yo pusiera. Entonces eso es muy interesante. No viene el caso acá qué música puse. Pero, por ejemplo, de mí, santiagueño, conocido como un pianista santiagueño, conocido por, como toco la chacarera, la pucha. Ese amor que tengo con la chacarera. Pero, en esa selección mía no hubo nada de eso. Solo una chacarera hubo. Y una chacarera no tocada por santiagueño. Una chacarera, la humilde, sí, de autor santiagueño, tocada por Cachilo Díaz. Mejor dicho, me equivoqué, el autor es Cachilo Díaz, tocada por Atahualpa Yupanqui, con esas palabras previas que Atahualpa dice, y que son parte de la música, de la versión que Atahualpa hace después. Es la única chacarera que entró en esas 30. Después entró otras cosas. Y ahí yo creo que el artista tiene una gran oportunidad, tiene una gran oportunidad de encontrar su estilo. Y ahora viene mi teoría. Yo cuando uní las coordenadas de las músicas que elegí, cuando vi todo lo del espectro de lo que había, me pregunté, después de hacerlo, porque esto hay que pensarlo después, en el momento de hacerlo hay que poner el core. Nada más. Cuando terminé, miré y dije, qué collage que se armó. ¿Y por qué yo elijo todo esto? ¿Y qué es lo que une todo esto? Y ahí me destrabé, porque ahí comprendí qué es lo que para mí es importante en el arte, cuáles son los artistas que yo elijo y por qué. Y eso me abrió, porque me di cuenta que aún en la música santigueña que yo hago, porque nací en Santiago y porque eso mamé de chico, hay una visión similar a esas músicas que yo admiro, que yo elegí desde mi corazón, las que me hacen vibrar. Entonces yo creo que hay un gran beneficio, porque si uno encuentra eso, encuentra la esencia de su arte, encuentra con qué orientación uno va a componer, encuentra las grandes influencias que uno tiene y ahorra camino, porque eso no se puede traicionar. Y finalmente para cerrar esto, pienso en las anécdotas de todos los grandes, de muchísimos grandes. Chopin tenía sus influencias, pero terminó haciendo música polaca, música de su tierra. Hay distintas interpretaciones de la música de Chopin, pero nadie puede negar que es esencialmente polaca y que acudía a las danzas populares del país que él extrañaba. Piazzolla, un músico que tenía una formación integral y que había tocado, vieron que estamos con fondo de perros, pero bueno, hay muchos perros en este barrio, musicalizan. Piazzolla hizo un montón de música, pero tuvo que llegar a Nadia Boulanger, aquella gran maestra en Francia, que le dijo, Astor, háblame de vos. Y ahí fue que Piazzolla sacó su música. Pero su música es fácil ver en él, o en Charlie García, o en Mozart, o en cualquier músico del mundo, las influencias de la música que ellos amaban. De Piazzolla se sabe que amaba Bach y que amaba el tango. Y en Piazzolla está esas dos músicas, el concepto melódico, el concepto contrapuntístico, el concepto expresivo, el armado, está Bach y está el tango. Está Buenos Aires. Y así uno puede, cuando uno tiene acceso a cualquier grande que uno admira, que en alguna nota, que en algún reportaje han contado quiénes son los músicos que a ellos lo marcaron y quiénes son los músicos que ellos siempre admiraron y cuál fue la música que su corazón ya había elegido, nos damos cuenta que la música de ellos fue una mezcla de todo eso más lo personal que aparece casi involuntariamente. Entonces es un trabajo que yo suelo recomendar y que pido a mis alumnos, pido a los artistas antes de hacer una producción porque es un laburo terapéutico porque te encuentra con vos mismo porque te hace reconocer el propósito de tu música y tener muy claro hacia dónde ve tu estilo. ¿Es una teoría irrefutable? No. ¿Es una verdad indiscutible? No. Es una experiencia que a mí me sirvió que veo que les sirvió a muchos artistas y que veo que tuve la experiencia concreta de abrir el camino de una producción artística de un disco o haber despejado toda la labor creativa de un alumno. Así que bueno, la tarea que dejo acá grabada, sea que vea alguno de mis alumnos, sea que vea cualquiera que esté viendo este video o sea alguno de los artistas o cantantes con los cuales esté por emprender un disco, esta es la tarea, armar un repertorio de hasta 30 temas que son la música que más te llega que son la música que más te atraviesa. Lo que yo llamo, yo llamé la música del alma. Bueno, muchas gracias, la tarea está dada y la experiencia está compartida. Gracias.